¿Cómo tapan al hoyo? ¿Cómo tapan al hoyo? ¡Están muy listas! ¿Le damos el pecho? ¡Bueno! ¡Esta no pesa! Una noche entera le he subido yo solo ¡No es mentira! ¡Qué broma! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Mucho perfecto! ¡Aquí quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira como el corte no es perfecto ¿me entiendes? Aquí casi da, pero aquí Si quieres marcar ahí Allí es donde entra Voy a portar más aquí Voy a portar Baja Espera, espera El día de hoy me bajé yo solo Ahora estamos de allá, la otra ya no la subí Ojalá corté con la mitad de tránsula Tenía que cortarlo para que quedara repartido Ahí está No 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 Pero ya veo que ya podés, entonces dale, entonces este, pero no, y este, así es la movida de que esté.